En el vídeo de ayer, llamado Arbitrando desde una cuadra, ¿vale? Arbitrando como si fuéramos un caballo, analicé el arbitraje deleznable, aterrador, parcial, indignante para echar la pota que hizo en Gadi Cuadra Fernández. Pero es que resulta que hice el vídeo ayer, después por la noche me puse la tonte hago en el móvil y me he dado cuenta que el vídeo se quedaba corto. Esto no es Arbitrando desde una cuadra, porque las cuadras son caballos, animales bonitos. Cuadra Fernández debe ser titulado el vídeo Arbitrando desde una pociga, Arbitrando desde una cochiquera, señores. Porque resulta que ayer, viendo el WhatsApp por la noche tranquilo, me di cuenta que Cuadra Fernández fue el árbitro de este partido. Y esta es la jugada polémica del partido entre Real Madrid y el Sevilla. El árbitro anula el gol de Vinicius por una supuesta mano, que según las imágenes no existe. La pelota le da en el brazo, casi en el hombro. Increíble lo que cobró el árbitro. Pese a que se utilizó el VAR y se vio varias repeticiones, el árbitro decidió anular el gol. Este gol significaba el empate parcial para el Real Madrid. Este vídeo es de un tal chaval DaniX19 que encontró en Youtube y me ha recordado el mayor robo del VAR de la historia de España. Ese partido, ese gol anulado por controlado con el pecho, os voy a decir cómo es el partido. Era un partido que el Madrid se jugaba en la Liga en Sevilla. Porque el Sevilla con Lopetegui era el único equipo que le podía quitar a Liga al Madrid. El segundo clasificado. El Sevilla se puso 2-0 al descanso. El Madrid se puso 2-1, minuto 5 de la segunda parte. Y este gol era el empate a 2 que le daba la Liga al Madrid. Lo anula por mano. Cuadra. Cochiquera Fernández lo anula por mano. El del VAR, que ve que no es mano. Porque cualquiera ve que no es mano. El del VAR lo llama y dice, vente a la tele. Y mira lo que es que no es mano. No es mano. Va el tío. Cuadra Fernández. Cochiquera Fernández. Pocílica Fernández. Hace así. Lo ve en una tele. Esas imágenes del vídeo de Dani. Lo pongo aquí arriba en chiquitito. Las está viendo en la tele. Cuadra Fernández. Cuadra Fernández ve esta jugada en la tele. Y se reafirma en su idea de anular el gol. Se reafirma. Anula el gol viéndolo en la tele. Este tío se me había olvidado. Se me había ido la perola. Se me había olvidado. Porque yo suponía que había dejado el arbitraje. Porque aquí solo hay dos posibilidades. Cuando tú ves en un monitor que le da aquí y lo anula, tiene dos posibilidades. Una, eres ciego. Eres burriciego. Eres un... Eres... No ves... Con lo cual, físicamente está incapacitado para seguir arbitrando. Esa debería ser la última jugada en su carrera arbitral. Porque es ciego. En realidad hay tres explicaciones. La segunda explicación. No sabe la regla. De que esto no es mano. No sabe la regla. Con lo cual, si no sabe la regla de la mano, un árbitro será expulsado por ignorante. Y la tercera es un prevaricador. Un prevaricador que viendo una imagen anula un gol legal a sabiertas. La tercera... El tercer motivo para anular ese gol también debería haber acabado con la carrera de ese tío. Ese gol anulado es la carrera del tío fuera. Debería de haber sido expulsado del arbitraje en cualquier situación normal. En cualquier ente normal en la vida. Ese tío se ha sido expulsado. Pues sigue arbitrando. Y como vimos ayer, al equipo el que más arbitra es al Madrid. Que es al que le robó ahí. Ese robo grotesco. Es el mayor robo desde que está el VAR. Es una vergüenza absoluta esa jugada. El Madrid al final ganó el partido. Porque además el cuadra, el pocirga Fernández este, nos trae suerte. Porque nos atraca siempre y siempre ganamos. Al final de las estadísticas arbitrales. Imaginaros cuando salga y a este lo pongan de jefe del VAR. Cuando Kloh Gómez. ¿Vale? Ya, se jubile. Que pongan a cuadra Fernández de jefe del VAR. Y salga la estadística. Nunca perdió el Madrid con él. Es increíble que no perdemos con este tío. Y nos roba siempre. Bueno, en el vídeo este del Dani X y no sé qué. Os pongo las reacciones del chiringuito. Mientras el VAR miraba la jugada de este esto. Mirad, mirad lo que dice J. Jordi. Ya vale. ¿Qué más hay que mirar? ¿Qué más hay que mirar? Tú miras, tú miras. No te dice qué malo es, tío. Sí, señor. Qué vergüenza, tío. Sí, señor. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Bien, árbol, bien. Bien, árbol, bien. Ahí, ahí, ahí. Bravo. Me voy a poner de pie. Vale, vale. Qué valiente. Qué valiente. Qué valiente. Qué valiente. Qué valiente. Están los del Madrid diciendo, vámonos de esta liga, que es así, es lo que yo veía la jugada y digo, hay que irse, ahora mismo hay que irse a la liga portuguesa, porque esto es una prevaricación en tu cara, que es que lo está viendo el tío en un monitor, está viendo en un monitor, que es legal y lo anula, es que imaginaos en el Mundial 86 cuando Mitchell mete el gol y va el tío en el monitor y lo anula, pues nos vamos del Mundial, es que esto es lo que pasa con el VAR, con el VAR hay niveles de prevaricación, niveles de robo no tolerables y Guillermo Cuadra, Guillermo Pocíliga Fernández lo pasó ese día y no le pasó nada, sigue arbitrando al Madrid, que este tío arbitra al Madrid, que este tío arbitre a nadie, es increíble, increíble, pero fijaros lo que los del Madrid y del Chiringuito están indignados, vámonos de la liga, lo normal, y cómo está J. Jordi, bravo, por fin un árbitro valiente, analizar la maldad y el odio que tiene que haber en una persona para sabiendo que acaban de robar al contrario en su cara, decir bravo un árbitro valiente, esto ya no va, J. Jordi que parece que es un meme andante, lo tomamos como un tonto útil, una persona corta intelectualmente que tenemos en los medios para reírnos de ellos y en los medios es muy importante que haya gente extremadamente tonta para que nosotros nos creamos más listos que alguien, por muy tonto que seamos, cuando vemos a J. Jordi en la tele dice señores, este tío es rico, este gana pasta y este tío es más tonto que yo, así que yo me crezco y veo la tele relajado mentalmente, vale, pues este tío está demostrando aquí que es una malísima persona, imaginaros el cinismo contra esta gente, esto es una prueba de fuego psicológica para saber con quién nos jugamos las castañas, es un tío que está diciendo bravo, bravo, bravo a un árbitro que pagado por el Barça durante no sé cuántos años está robando en la cara del contrario, ninguno del Madrid, si eso es uno del Madrid, el Barça mete con esto y se lo anula, ¿tú crees que alguno del Madrid diría bravo? Estaríamos diciendo, pero esto que está pitándose tío, ¿cómo puede ser? ¿Nunca van a pasarle al Barça esto? Jamás, porque esto solo le pasa al Madrid, es imposible a ningún equipo de ninguna liga del mundo, vale, solamente si los Sith hicieran una liga arbitrada por Darth Vader y por el emperador en la banda, vale, pues el equipo de Luke Skywalker le anularían goles como ese, solamente en esas condiciones en el resto de liga del mundo, eso les da vergüenza a cualquier árbitro, es que yo creo que la liga, la liga alemana de la Gestapo, vale, cuando, cuando marcaba el equipo del Partido Comunista no se lo anulaba, porque le daba vergüenza, pues a la negra de la Liga no le da vergüenza nada, y a IJ Jordi, este tío, está felicitando al ladrón imaginaros la maldad que tienen esta gente, y con estos tíos no jugamos los cuartos, y por eso estos tíos no tienen ningún, ningún, ni la más mínima crítica, ni la más mínima, son malvados son cínicos son muy listos también fíjate lo listo que es J. Jordi claro, solo una persona con un nivel intelectual al nivel del betún es capaz de ser tan malo eso es así a partir de un nivel de maldad ya hace falta ser muy tonto para sostenerlo aquí tenemos a estos tíos reacciona a este vídeo gracias Dani X no sé qué yo a la jugada hasta me acordaba y yo pensaba que el árbitro este había desaparecido del mapa pues no, sigue arbitrando es un ejemplo claro de cómo funciona la ponzoña league la cutre league es un tío que está incapacitado para arbitrar porque o bien prevarica, o bien es un ignorante o bien es un ciego pues sigue arbitrando y el del Barça, bravo árbitro bravo, y cuando llegó al CTA le diría a Medina Culentalejo, bravo o Pabel Fernández maravilloso arbitraje madre que enspareo la madre que enspareo señores bueno, a ver si mañana puedo hablar de fútbol vale, voy a intentarlo a ver si no me recordáis a este tema porque que a mí a mí me cabrea mucho tenés que saber ¿por qué me tengo yo que saber los nombres de Iturrarde de Cuadra de Clos de Sánchez Martínez de Munuera Martínez de Munuera de Todos los Santos de Munuera Aznar de Munuera González de Munuera Guerra Alfonso Munuera Guerra ¿por qué me tengo que saber los nombres de todos los árbitros? yo, mira con esta jugada Florentino yo iría ahora mismo Real Madrid Televisión que se queda corto con los vídeos pondría esta sola y diría nos vamos de la liga a no ser que ese tío sea mañana cesado del arbitraje directamente Valor gol de Merez com condueix Bernardo Silva Parijer queda aquí per sempre no te pasis mai Colló posa-li gol al cul i que no se'n cogi mai mira Bernardo Silva com la deixa per Merez i per gol gol de Merez arriba el militó per i tercera Grilis Grilis lo ha inventado lo ha inventado de marcar Fondre s'ha salvat el Madrid una vegada més de l'eliminació s'assegura a punt de marcar Grilis i compta mira el Bernabéu el silenci posa-la centrada gol i el Grilis Rodríguez 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 l'altra vegada no és futbol és un fenomen paratormal una vegada salta a la banqueta és inexplicable no hi ha manera d'explicar això futbolísticament ho ha tornat a fer el Madrid que havia fallat oportunitats mentre futbolísticament